En este vídeo vamos a ver el enrutado automático. En la versión 4 de KitKat tenía un autoroute, es decir, un enrutado automático, pero esta opción ha desaparecido en el KitKat versión 5 y no sabemos si se recuperará en la versión 6. Lo que sí que podemos hacer es utilizar un módulo externo llamado Free Routing, que es un programa GNU, que podemos instalar en cualquier sistema operativo y que nos permite intentar el autotrazado. Bien, vamos a ver los procedimientos que tendríamos que hacer. Lo primero, evidentemente, cuando tenemos ya una placa trazada, sería irnos a editar y borrar todas las zonas rellenas de cobre y todas las pistas. Y le damos, ajustamos el filtro de capas a todas las capas, también que nos quite las vías y entonces le damos a aceptar. Confirmamos y, como veis, este diseño se ha quedado sin enrutar. Bien, lo siguiente que tendremos que hacer para preparar el autotrazado es exportar con la opción archivo exportar a el tipo de fichero Spetra DSN, que es necesario para el autoroute. Bien, aquí tenemos uno que he hecho de pruebas, vamos a sobreescribirlo, le podéis dar el nombre que queráis, pero con extensión DSN. Lo guardamos y reemplazamos. Y ya tenemos todo preparado para el autotrazado dentro del módulo de Free Routing. ¿Cómo descargamos ese módulo externo? Pues lo vamos a hacer accediendo con un navegador. Vamos a buscar el programa Layout Editor. Este es un programa que tiene internamente un binario del Free Routing. Y es la manera más sencilla de instalar ese módulo. Así que vamos a utilizar esta función. Nos vamos a la página principal del Layout Editor. Le decimos Download. Y generalmente él reconoce el sistema operativo en el que estáis trabajando. En mi caso estoy trabajando en un Ubuntu de 64 bits. Y simplemente es descargarlo. Como veis, descarga un paquete Dev que podemos instalar de varias formas. Vamos a instalarlo, por ejemplo, dentro de Programas. Lo vamos a guardar ahí. Y ahora nos vamos al directorio personal. Y dentro del directorio personal a la carpeta Programas. Aquí se nos habrá bajado, como veis, un paquete Dev con Layout. Y lo que vamos a hacer es instalarlo. Yo prefiero instalarlo con el programa GDev. Pues vamos allá. Seleccionamos. Tarda unos segundos en preparar el paquete. En leerlo. Y como veis, da la opción de instalarlo. Vale, instalamos el paquete. Nos pide la contraseña del administrador. Se la damos. Y empezará a instalar ese paquete. Vamos a esperar unos segundos. Podéis ver lo que está haciendo en cada momento pinchando en Terminal. Y también podéis marcar cerrar automáticamente después de aplicar los cambios con éxito. Vale. Una vez haya acabado de instalar el paquete, esperamos unos segundos más. Y la señal de que todo ha ido correcto es que aparecerán aquí dos nuevos botones. Uno que será reinstalar el paquete y otro desinstalar. Y ya lo tendremos instalado. Vale, vamos a buscarlo. El paquete se instala, en el caso de Ubuntu, se instala dentro del directorio opt de opcionales. Vamos a buscarlo. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos en bin, lib, máquinas, opcional, aquí. Y dentro del opcional hay una carpeta que se llama layout. Y dentro de layout hay otra carpeta que se llama binarios, bin. Bien, pues dentro de esto aparece aquí este módulo, el Java, que es el freeroutine. Vamos a copiarlo. Yo ya lo tenía copiado. Lo vamos a hacer. Yo lo suelo copiar a un directorio en el que esté más localizable. Por ejemplo, el directorio de programas dentro de mi carpeta personal. Lo tenéis aquí. Vale. Pues simplemente, si le pegamos, habrá que reemplazar. Le decimos que reemplazar y ya está. Y ahí tenemos ya el módulo freeroutinehard. Este es un módulo Java. Es decir, que para poderlo ejecutar necesitáis instalar el entorno Java en vuestro sistema operativo. Yo ya lo tengo instalado en Ubuntu y por lo tanto ya lo puedo ejecutar. Pinchamos con el derecho. Le dimos propiedades y nos tenemos que asegurar que este hard permite la ejecución como un programa. Vale. Una vez lo tenemos comprobado, le damos aquí y podemos decirle abrir con el Java. en Runtime OpenJDK. Pues le decimos que lo abra. Y aquí nos está pidiendo abrir un fichero con extensión DSN, que es justo el que hemos exportado en el KitKat. Lo buscamos. Yo lo tengo dentro de documentos. KitKat. Circuito Simple 1. Circuito Simple 1. Pruebas. Y aquí tenemos el fichero que hemos exportado, el DSN. Así que lo abrimos. Y aquí, como veis, en otros colores, pero tenemos el circuito con la disposición de los componentes preparado para el auto enrutado. Bien. Para hacer esto, nos vamos a utilidades. Vamos a irnos a parámetros. Le damos Autorouter. Y aquí tenemos las opciones de el enrutado. Vamos a darle, para hacerlo parecido a cómo hemos hecho el diseño desde el KitKat, vamos a darle primero dos capas, la capa de cobre superior y la capa de cobre inferior. Aquí podemos marcar las diferencias en cuanto a si queremos que la capa superior predomine en las líneas horizontales y en la capa inferior las verticales o al revés. Y aquí también tenéis para darle más parámetros que podemos jugar después un poco con ellos para cambiar el desempeño de este autotrazado. De momento lo vamos a dejar con los parámetros por defecto. Y lo que hacemos para iniciar el autotrazado es Autoroutine. Es decir, en el menú Routing, Autoroutine. Y le damos. Veis que él ha mantenido la anchura de pista en el caso de las pistas de potencia y ha dejado el ancho más fino en las pistas de señal. Y ha trazado, como veis, predominantemente horizontales en la cara superior, roja, y predominantemente verticales en la cara azul. Bien, ya lo tenemos autotrazado. Para pasar este diseño al KitKat lo que tenemos que hacer es File y Exportar. Exportar al mismo formato, a Sport Spectra Sesión File. Lo exportamos. Le decimos que sí. Y ahora vamos a irnos a nuestro diseño. Y vamos a importar con archivo Importar la sesión Spectra que hemos exportado desde nuestro trazador. Y como veis, aquí tenemos una versión de una sola cara. Pero si le damos a ver las dos caras, veis que se ha producido el autotrazado perfecto. Vamos a comprobar que no hay ningún problema. Lo tenemos aquí. Vamos a ejecutar el chequeo. Veis que no ha dado ningún error. Y podemos comprobar también, visualmente, si hay alguna cosa que... Hay pequeños defectos que tendremos que corregir. Por ejemplo, aquí esto no me gusta. Aquí este pico tampoco me gusta. El que hay aquí un ángulo agudo tampoco me gusta. El ángulo este de 90 grados. Es decir, hay algunas cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo, esta pista va muy pegada al pad. Se podría haber separado más a la izquierda. Esta igual. Esta va muy pegada alrededor de los pads. Es decir, que hay que valorar si el trazado automático es más coste. El ahora realizar las modificaciones oportunas para que quede a nuestro gusto. O si es preferible empezar desde cero y hacer nosotros el trazado manual. Yo, en la mayoría de los casos, en los circuitos simples, prefiero hacerlo de forma manual. O de la forma que tiene el kick-car, que te va orientando por la ruta de la pista. Y en casos ya muy complejos, en los que hay un montón de componentes y una densidad importante de componentes, porque son muy pequeños en un espacio reducido, pues ya me inclino más por hacer un autotrazado de este tipo. Podemos ponerlo a prueba. Vamos a volver a borrar. Vamos a eliminar las zonas y las pistas de nuevo. Vamos a cerrarlo. Bueno, lo tendríamos exportado. Voy a hacerlo otra vez. Exportar a espectra de SN. Tendríamos aquí. En realidad, como no hemos cambiado la situación de los componentes, esta exportación va a ser igual o idéntica a la anterior. Pero ahora lo que vamos a hacer es irnos a el trazado. Vamos a salir de aquí y volvemos a entrar. Vamos a cargar esta exportación que hemos hecho desde el kick-cat, como antes. Esto es exactamente igual a lo anterior. Ya lo tenemos preparado. Y ahora lo que vamos a hacer es forzarlo para que lo intente enrutar. Aquí no. Esto no. No lo vamos a tocar. Vamos a dejarla por defecto. Y aquí lo que vamos a intentar es que lo realice todo en la cara inferior. Es decir, utilizando solamente una cara. Es decir, lo ponemos, por decirlo así, en un pequeño apileto. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Vamos a Routine. Auto Routine. Ahí está calculando todas las combinaciones. Y efectivamente lo ha hecho sin ningún problema. Es decir, aquí nos dice que está completado. Bien. Aquí nos dice incluso la longitud de los trazos. Vale. Pues esto lo que haremos será exportarlo a la sesión. Vamos a decirle que sí. Y ahora nos vamos otra vez al KitKat. El procedimiento es el mismo que el anterior. Importamos este ficherito. Esta sesión. Y evidentemente, como veis, pues aparece todo en la misma capa. Es decir, como veis, no hay capa de cobre superior. Lo ha hecho todo en la cara de cobre inferior. Siguen apareciendo muchas cosas que yo considero que son mejorables. Por ejemplo, este pico aquí que hay. Tenemos este pico de aquí que sigue apareciendo. Tenemos estos ángulos de 90 que deberíamos hacer un chaflán aquí para que fueran de 45. Líneas que van muy cerca de los pads. Es decir, que hay trabajo que hacer para reconvertir esto en un diseño más parecido al que hicimos de forma manual. Bien, y creo que con esto podemos dar por finalizado la utilización del free routing dentro del KitKat. Hasta luego.